Milagros realizados por San José, una escalera milagrosa en Nuevo México. San José es el guardián de las vírgenes. Como un buen padre, está pendiente de sus necesidades. Un ejemplo de su protección paternal está evidenciado en lo que hizo por un grupo de hermanas religiosas en Nuevo México, Estados Unidos, en 1878. En 1873, las hermanas de Loreto operaban una academia de niñas en Santa Fe, Nuevo México. La academia tenía mucho éxito, por lo que las hermanas querían construir una nueva capilla y contrataron a un conocido arquitecto para llevar a cabo la obra que tomó cinco años en terminarse. Sin embargo, una vez que la capilla quedó concluida, las hermanas se dieron cuenta de que la capilla no tenía una forma de subir a la galería superior del coro. Es decir, al arquitecto se le olvidó proyectar y construir la escalera, ya que no había espacio, por decirlo así, para poder subir a una altura tan grande, ya que el coro estaba bastante alto del piso. Entonces, las hermanas no podían volver a contratar a ese arquitecto que había construido la capilla, porque ya había muerto un poco después de que se terminó la obra. ¿Qué debían de hacer? Bueno, las hermanas le rezaron a San José pidiéndole su ayuda. Comenzaron una novena a San José pidiéndole enviar a un carpintero que les ayudara. Increíblemente, el último día de esa novena, un misterioso hombre llegó al convento afirmando que estaba interesado en construir una escalera en la galería del coro para las hermanas. El hombre pedía solo una cosa, quería trabajar solo y a puerta cerrada. Las hermanas aceptaron de inmediato su oferta y lo contrataron. Le llevó al hombre tres meses construir la escalera, y una vez que el proyecto fue terminado, ya no pudieron encontrar al hombre, simplemente desapareció del pueblo. Nadie lo había visto irse y nadie sabía quién era. Las hermanas lo buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarlo. Incluso pusieron un anuncio en el periódico local, tratando de localizarlo, pero no funcionó. Sin éxito, las hermanas fueron a la cerradera a preguntar quién había obtenido la madera para la escalera, así como a pagar la misma. Pero al preguntar, ni una sola persona del lugar sabía de lo que les preguntaba. Se les informó a las hermanas que el cerradero nunca había vendido ninguna madera a un hombre para construir esa escalera de la capilla. Perplejas las hermanas recordaron qué extraño había sido que el hombre solo tenía una escuadra cuando había llegado a pedir el trabajo, una pequeña sierra, un martillo y unas pocas herramientas muy básicas. Y pensándolo bien, tampoco ninguna de las hermanas había visto llegar la madera a la capilla. Intrigadas las hermanas y otras personas del pueblo, inspeccionaron la escalera percatándose de que el misterioso hombre había construido algo realmente único. Era una escalera en espiral que no interfería en absoluto con las bancas del primer piso. Tenía 30 escalones, ningún centro de apoyo o columna de soporte, y parecía flotar sobre el aire. Tampoco tenía un solo clavo. Se halló que estaba ensamblada con clavijas cuadradas de madera. La escalera es una maravilla arquitectónica. La obra de arte de un carpintero. ¿De dónde pues salió la madera? Bueno, en 1996 se realizó un estudio dirigido por Forrest N. Easley, silvicultor y tecnólogo en madera del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y el laboratorio de investigación naval de ese mismo país. Y se realizó un extenso estudio encontrando que la madera de la escalera era de abeto, pero de un abeto único en el mundo. Se realizaron estudios adicionales y se determinó que el abeto que más se parecía al tipo del de la escalera solo se encuentra en Israel. ¿Quién fue ese misterioso hombre que construyó la escalera? Las hermanas de Loreto creen que fue San José. Después de rezar y pedirle a su padre espiritual que enviara a alguien a construir una escalera para ellas, San José se apareció en persona para construirla para las vírgenes consagradas. Al día de hoy la escalera permanece intacta. Déjenme comentarles que en esa escalera existen muchos documentales y videos. Yo me dedico a la construcción y es una maravilla arquitectónica. Lo que sí no pertenece a la escalera es el barandal, se le puso ya después de unos años. Pero no sé, es increíble como la escalera está perfecta, cada escalón mide lo mismo, no tiene pegamento, no tiene clavos, está ensemblada con una técnica que se usaba hace dos mil años. Una técnica que un carpintero moderno, o bueno, de los 1800 no conocía. Es realmente un milagro esa escalera. Nadie vio a ese hombre trabajar, ni vio la madera, ni nada. Imagínense ustedes, el traer hace 200 años, 150 años esa madera en barco desde Israel. Es realmente una locura, un milagro. Quiero comentarles que mi conversión empezó hace tres años y realmente empezó por San José con un milagro. Realmente de la nada me hice devote de él. Él me llevó a María y María me llevó a Jesús. Y Jesús realmente es la persona que ha hecho en mí la conversión. Yo conocí a San José por un milagro realmente. Como les digo, me dedico a la construcción. Y una vez que fui a realizar un trabajo, no me percaté que era una librería en una casa muy antigua al norte de México donde yo vivo. Y me di cuenta que era una librería. Entré y compré un libro. Precisamente un libro que se llama Consagración a San José. Y ese libro me llevó, lo escribió un padre que se llama Donald Callaway, que tiene un testimonio preciosísimo. Lo pueden ver aquí, increíble también, en YouTube. Después trabajé para una congregación, bueno, para un apostolado durante un año para San José. Y créanme que es milagrosísimo. No me dejes mentir, tú búscalo. Órale en el silencio de tu casa o ve a una iglesia, búscalo. Y lo que sí te digo es que él te va a presentar a María. Y después la Virgencita María te va a presentar a Jesús de una manera increíblemente milagrosa. Yo quiero decirte que es increíble. Búscale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!